La Agrupación de Protección al Huemul de la Patagonia realizó la tertulia del huemul, la cual se inauguró con una exposición fotográfica de Rodrigo de los Reyes. Como agrupación estamos orgullosos y felices de poder inaugurar esta exposición y esta tertulia huemul que durará toda la jornada y de alguna manera poder contribuir a la comunidad y senina en cómo poner en valor, en cómo sensibilizar a la comunidad con respecto a esta especie. Quienes conocemos a Rodrigo sabemos el trabajo comprometido, perseverante, riguroso, respetuoso y apasionado que ha hecho en poder retratar a los huemules todos los fines de semana. En cierto camino a Cerro Castillo uno ve su camioneta, él con sus cámaras de fotos ahí entregándose de lleno a lo que es esta pasión por el huemul, por la fotografía y por la conservación de esta especie que es la gran misión que tenemos también como agrupación. Para el director de Cernatur Regional, esta agrupación está cumpliendo una misión relevante con su aporte al desarrollo de la actividad turística en la región de Aysén. Nosotros como Cernatur este tipo de actividades es sumamente relevante para dar a conocer el valor ecosistémico de una especie que está en peligro de extinción como lo es el huemul y también para poder entregar un conocimiento a la comunidad en general en relación a lo que significa el huemul para la conservación de la biodiversidad y lo que significa el huemul para el turismo. Nosotros como sector turístico, evidentemente el huemul constituye un atractivo turístico que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar, que es parte del valor que tiene este territorio para el visitante y por lo tanto nosotros tenemos que estimular el desarrollo de este tipo de eventos que nos permiten concientizar y sensibilizar a la comunidad en general en relación a la protección y la conservación. Así que en este sentido nosotros como Cernatur felicitamos a la agrupación cultural de protección al huemul de la Patagonia por esta iniciativa y esperamos que en el futuro se siga reiterando de tal manera que toda esta información científica, social, llegue a la comunidad en general, llegue a la familia, llegue a los niños, de tal manera de poder optar a una sustentabilidad para el desarrollo territorial de Aysén. Invitado a esta tertulia, Fernando Vidal, director de Fauna Andina, miembro de la Fundación Huilo Huilo y docente de la Universidad Santo Tomás, manifestó que estas fotografías van más allá de una presentación artística, puesto que están al servicio de la ciencia y la investigación científica. Son años de registro, más de cinco años de registro, que no solamente han sacado en valor el huemul como patrimonio cultural, como patrimonio silvestre, sino que lamentablemente ha sido muy claro, o muy diáfano en términos de lo que ha graficado de la condición sanitaria de los huemul hoy día en la región de Aysén. Lamentablemente, cómo se ha ido desarrollando el registro de los eventos en términos fotográficos, es irresultable y es innegable darnos cuenta que el huemul está pasando por un problema sanitario tremendo. Lo que al principio, como foto solamente de registro, eran percepciones, lamentablemente después fue confirmado en términos de laboratorio, en términos ya veterinarios, de que los animales sí están cursando un cuadro sanitario complejo y hoy día sabemos que no es la única enfermedad que tienen. Yo creo que continuar con esto en el tiempo, con estos registros, con estos métodos de observación, que a simple vista parecen tan sencillos y tan simples, en definitiva, terminan constituyéndose una prueba irrefutable de algunas situaciones que son necesarias, darlas a conocer y que es necesaria también en términos históricos, registrarlas. Así que mis sinceras felicitaciones al trabajo de Rodrigo. Yo creo que terminó, se inició como un proceso de fotografía artística y terminó siendo, sin que él quisiera tal vez, un tremendo aporte técnico, un tremendo aporte científico al conocimiento de la condición sanitaria de la especie. Por lo tanto, yo creo que iniciativas de este tipo hay que reforzarlas y no reprimirlas. El expositor y presidente de la Agrupación de Protección Alguemol de la Patagonia valoró el respaldo científico a su labor expresada por medio de la fotografía. El respaldo de la comunidad científica expresada por el profesor Fernando Vidal, una eminencia al trabajo fotográfico de tantos años, nos deja tranquilos porque estábamos, creo, en la senda correcta. Muchas veces cuestionado, te da una tranquilidad, hay que decirlo, que como tú también eres pionero en las comunicaciones en la región, se pasan sin sabores pero al final el trago dulce, no amargo, de saber que estás trabajando en lo correcto. No es un triunfalismo, trabajar en lo correcto, la fotografía, como dije, al servicio de una causa científica que es la preservación y conservación del Guemol de la región de Aysén, que la está pasando mal, por distintas razones, cambio climático, desidia, desconocimiento, muchas razones, pero el Guemol está en serio riesgo de extinción y mediante estas actividades, como es el arte y otras actividades más, queremos nosotros que se le aborde desde un punto de vista integral. Los asistentes participaron de variadas actividades en torno a los temas abordados en la tertulia del Guemol.